Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay veces jugamos partidos. Aprendemos a respetarnos unos a otros. Hacemos todos el trabajo en equipo. Aprendemos con qué partes son adecuadas para patear la pelota y con qué partes son adecuadas para que no nos quede doliendo ninguna parte del cuerpo. Hay que aprender a ser más compañeros, aprender a compartir, porque la pelota no es solo de quedar nosotros y de tener un gol. Hay que pasárselas las pelotas a otro niño y no quedarnos en nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.